Muy bien señores, hemos llegado hasta Chocope, corazón del Valle Chicama, en donde podemos ver que se ha dado el día de hoy una expoferia, sí, organizado por la Comisión de Usuales del Subsector Hidráulico Roma Vallejo. Vamos a poder conocer, porque hay diferentes representantes de diferentes puntos de la provincia de Ascope, dando a conocer sus productos. Vamos a conocer un poquito más de ellos, mira, por ejemplo, acá tenemos, sí, diversidad de plantas. Muy bien, ¿qué es de Ascope? De acá de Chocope, del Instituto Superior Tecnológico Estatal Público de Chocope. Coméntenos un poco acerca de las plantas medicinales y coméntenos un poquito, ver de cada una de ellas sus propiedades, digamos, curativas. Bien, esta tenemos la planta de la vida, se llama lechera africana. Este de acá se utiliza de látex, sirve para el cáncer, para el sida. Ahora se utiliza su leche, su látex. Al peñizcarlo sale un látex y eso se mezcla en agua y puede tomar las personas que tienen cáncer. También tenemos el galanchoe. El galanchoe también dice que tiene unas propiedades medicinales. También se utiliza la hoja, se come la hoja y después tenemos otras... La hoja se come. La hoja, la hoja y el láctex. El láctex, la lechacita, muy bien. Y por acá, ¿qué más tenemos? Coméntenos, profe. ¿Qué más tenemos por acá? Y acá tenemos, por ejemplo, esta planta que se denomina insulina natural. ¿Cuál es su nombre? Insulina natural. Insulina natural, muy bien. Nombre vulgar. Esto se utiliza 12 o 15 hojitas, se hierve un litro de agua y se puede tomar como... Se hierve por 5 minutos y lo toma antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. Baja el nivel de colesterol. No se ha probado esta plantita. Y después tenemos otra plantita medicinal, la moringa, que es esta planta que nosotros... ¿Cuál es el nombre de ella? Moringa, moringa. La moringa, esa chiquitita, las hojitas, ¿no? La moringa, esa se utiliza la hoja, se utiliza, ¿cómo se llama también? La semilla, ¿no? Y tiene bastante propiedad de medicinales. ¿Por ejemplo una de ellas? La diabetes, ¿no? La diabetes. Se consume en infusión, se consume directamente la hoja. Sí, como en la hoja de tiempo, sí. Para llevarlo de la naturaleza y traerlo a un macetero. Qué lindo. ¿Cuál es, profesor, el bonsai? Por favor, indíqueme. Este de acá, o sea, este de ahí es un fico chiquitito. Qué lindo. Ya, qué lindo está, pequeñito, ¿no? Público Azcopa, perdón, Chocopano, muchas gracias por recibirnos entre su comunidad. Hemos venido invitados por el Ministerio de la Junta de Regantes. Creo que ellos están en aniversario. Y, bueno, participando de alguna manera de cómo promover la economía de los hogares a través de nosotros, de la crianza de las abejas. Espectacular, señor. ¿De qué parte nos visita de la provincia de Azcope? De Santa Clara, perdí. Santa Clara, Dios mío. Lindo lugar. Coméntenos un poco cómo se fomenta la crianza de estos animales para poder obtener, vea ustedes, pues, todos estos, todas estas sustancias altas en propiedades. Ciertamente, ¿no? Que ven, estamos por acá viendo, mira, por acá, vinagre de manzana ecológico. Por acá tenemos también lo que es el polen, algarrobina y, por supuesto, la miel de abeja. La tan querida. En realidad, cada agricultor debe ser un apicultor. ¿Para qué? Para que pueda explotar el néctar de todas sus plantas que tiene en su entorno, donde él cría o cultiva sus cultivos. Nosotros tenemos un pequeño apiario en la Casa Hacienda, Santa Clara. Las abejas salen, vuelan y buscan el néctar de las pocas plantas que quedan, porque la mayor cantidad es caña. Y la flor de la caña de azúcar no sirve para la... Me llamo Leila Arevalo. Le comento que somos de un Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Cefobla Libertad. Es un instituto que es administrado por Fe y Alegría del Perú, en convenio con el Ministerio de Educación. Qué interesante. Coméntanos el día de hoy cuál es la exposición que estás brindando. Bueno, en esta ocasión hemos venido a mostrar un poco lo que... Todo el material que elaboramos con nuestros alumnos, ¿no? Por ejemplo, todas las plantaciones, todos los insectos, los abonos orgánicos que tú ves, es elaborado con ayuda de los alumnos en sus clases modulares. Qué interesante. Coméntanos un poco acerca de las plantitas que están aquí el día de hoy. ¿Qué tipo de plantas son? Bueno, tenemos... Estas son... Estas son plantines de escabeche. Bueno, es un cultivo agroindustrial, escabeche. Tenemos también plantas ornamentales, como llame plata, crotos. Y también, bueno, tenemos fresa y palta. Bueno, como parte de la formación de los estudiantes, ellos llevan todo este tipo de cursos para el manejo de cultivos y ellos mismos elaboran los plantines, ¿no? Todo lo que elaboramos en el CEFOB es con ayuda de los alumnos, para que ellos también desarrollen capacidades, ¿no? Está la parte de... Está practicando lo que son disecados los animales. ¿Qué se busca de alguna forma, pues, con esta técnica? Bueno, es... Esta se llama caja entomológica. Esta caja entomológica la realizan los alumnos en el primer año de estudios, con la finalidad de que ellos puedan diferenciar a los insectos, saber cuáles son las cualidades y las características principales de cada orden taxonómico de los insectos. Bueno, esto es una caja en orden general, que realizan los alumnos de primer año, y conforme va pasando el tiempo, conforme ellos van avanzando en la educación de la carrera, en el segundo y tercer año ellos realizan el reconocimiento de insectos, pero ya no en órdenes generales como el que está ahora, ¿no? Sino en todo lo que son plagas y enfermedades. Bueno, aquí tenemos dos tecnologías que el Instituto Nacional INEA Vista Florida, a través de los centros de investigación, lo produce, ¿no? Tenemos el INEA 617, que es la chusca, que es un maíz forrajero, y también el INEA 605, que es un maíz amarillo duro, que está a disposición para los amigos agricultores de este baile, ¿no? ¡Bien!